¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde y ya estamos preparados con la información del pronóstico del tiempo. Observamos la imagen de satélite que nos muestra condiciones de nubosidad que continúan afectando gran parte del Golfo de México. Esto asociado al paso de ese frente frío desde el día de ayer que se concentra al menos desde el área de Florida o de Cuba hasta el área de Centroamérica generando condiciones de nubosidad, de precipitación, viento proveniente del norte. Además, ha generado también condiciones de nubosidad y lluvia hacia el oriente y hacia el sureste del país. Podemos observar numerosas áreas de inestabilidad ahora asociado a esa baja presión en la altura que el día de ayer avanzó a través del norte y del noreste del país generando condiciones de nubosidad, de precipitación y que también estuvo generando o interactuando con ese sistema frontal provocando condiciones de agua nieve o bien nieve en algunos puntos del noreste del territorio nacional sobre todo en las partes altas de Coahuila y por supuesto hacia el estado de Nuevo León. Como podemos observar, estos sistemas tienden a ir alejándose del noreste del país, viento proveniente del norte comienza a soplar y esto va a generar que las condiciones de nubosidad vayan desapareciendo al menos durante el día de mañana. Con esto, las temperaturas se recuperan de manera significativa durante las próximas jornadas. 5.21 los valores en la Ciudad de México para el día de mañana, cielo medio nublado, parcialmente soleado, algo de bruma debe de estarse reportando el día de mañana en el ambiente, 7.22 para el jueves, cielo soleado, escasa nubosidad también para viernes, para el sábado descartamos hasta el momento cualquier probabilidad de precipitación. Mientras que en la Sultana del Norte les comentaba, al menos para lo que resta de este día, condiciones de nubosidad. Incluso puede regresar la probabilidad de lluvia o de llovizna, esta de manera ligera, de manera ocasional. Ya para mañana, cielo nublado, al menos durante la mañana, incluso esperamos numerosas áreas de niebla o de neblina solamente durante las primeras horas del día. Ya en el transcurso de la mañana, medio nublado, soleado en el transcurso de la tarde, temperaturas frías durante las primeras horas de la jornada, cerca de los 5 o 6 grados, pero conforme la nubosidad va desapareciendo, las temperaturas también se recuperan para alcanzar hasta los 19 o 20 grados centígrados, y así los valores van a continuar en incremento. 11 con 21 para el jueves, cielo medio nublado, parcialmente soleado para el viernes, 13 la mínima por la tarde, hasta los 25 o 26 grados centígrados, 14 con 21 los valores que esperamos para este próximo sábado. Le echamos ahora un vistazo al pronóstico para la Perla Tapatía, y es que el día de mañana esperamos condiciones de escasa nubosidad, temperaturas hasta los 22 o 23 grados centígrados ya durante la tarde, 8 con 23 para el jueves, cielo soleado, escasa nubosidad para viernes y sábado con temperaturas estables, mínimas en los 8 o 9 grados y máximas que van a estar alcanzando hasta los 23 o 24 grados centígrados. Le echamos un vistazo ahora el pronóstico para el centro del país, y es que al menos en Querétaro y en Oaxaca prevalecen condiciones de inestabilidad, generando un cielo nublado variable el día de mañana, temperaturas frías durante la mañana, por la tarde cerca de los 19 grados en Querétaro, 14 será el valor máximo alcanzado en el área de Oaxaca, 5 con 17 para Tlaxcala, cielo medio nublado, parcialmente soleado, igual para el área de Cuernavaca, 15 con 25 los valores, 24 será el valor máximo alcanzado en el área de Morelia, mientras que para el área de Manzanillo, igual algunos bancos de nubosidad media y alta deben de estar provocando un cielo medio nublado, parcialmente soleado, con temperaturas hasta los 29 o 30 grados, 32 en Ixtapa, 32 en Acapulco y 32 la temperatura máxima que esperamos para el área de Huatulco. Pasamos ahora al pronóstico para el área de León, y es que el día de mañana esperamos un ambiente bastante seco, cielo completamente soleado, temperaturas frías, pero solamente durante la mañana, cerca de los 5 o de los 6 grados. Ya por la tarde vamos a estar alcanzando hasta los 22 o 23 grados centígrados, 2 con 21 en el área de Puebla, igual condiciones de cielo completamente soleado, condiciones que se van a extender también para jueves y viernes. En el área de Toluca, y hablando de ambiente frío, sin duda alguna hay que hacer hincapié donde esperamos temperaturas cerca de los 0 grados, ambiente gélido, al menos durante las mañanas, durante las noches, pero ya por las tardes los termómetros se recuperan para alcanzar hasta los 19 o 20 grados centígrados. Condiciones y temperaturas similares también para este próximo jueves y viernes. 6 con 20 en el área de Pachuca, cielo soleado para el día de mañana, 7 con 21 para el jueves, y 21 será el valor máximo a alcanzar para este próximo viernes. La información hasta el momento me dio gusto saludarlos. Los que tengan una excelente tarde, quédese bien informado aquí en Milenio.